¡Mira, infeliz, papá! ¡Llegó la bestia! ¡Zoe! ¡Para, para, 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 para! Quítate la sortija, infeliz, quítate la sortija. ¿Qué pajo? ¿Qué sortija? Te digo ahorita, te digo ahorita. ¡Vaya, papá! ¿Qué pajo, Nero? ¿Pueden irse todo el mundo a su sitio? ¿A su sitio? Todo el mundo a su sitio. ¿Qué traigo para acá, papá? Que es que estaba almorzando con uno de mis clientes de Te lo Empujo Record. ¿Ah, sí? Y entonces, este... Y te ha contratado muchos artistas, se ha quedado con el mercado completo. Y quiero que tú veas a quién le estoy escribiendo las canciones, quién esté en el nuevo, lo máximo. Es más, mira, no te voy a decir nada, mira. Pasa por acá, papá. Peter, yo le digo Peter. ¡Ven acá, papá, ven acá! Este es Pedro de Zorroviejo. Ah, tú le dices Pedro, pero yo le digo Peter, porque ya eso es como mi hermano, papá. Somos panas, somos panas, eso es. Pedro, estuviste con nosotros hace poco con un exitazo, una canción dirigida a todos los boricuas. Una canción que nos motiva a echar para adelante. Eso es, eso es. Positiva. ¿Qué es lo nuevo ahora de Zorroviejo? You're back. Estamos de vuelta al mercado. Bueno, parece que estaba, este, yendo a una escuela hace poco y se acercó al bojador porque tiene toda la tiza pegada en la cara. ¿Verdad que sí? Estoy en Barça más que la realidad. ¡Qué sucio soy! ¡Qué sucio soy! Si sigues así, te voy a quitar del speed de las autorías que estamos haciendo en las canciones, ¿sabes? Así que contrólate, porque si no, ya... Puerco y pelado te vas a quedar. Limamos el release y me voy. Está la cosa buena. ¿Necesitas algo para firmar el release? Para que tenga este. Oiga, 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 oiga. Permiso, Pedro. No me hagas eso frente a un artista como él, ¿ok? Perdón, perdón, está bien. Vamos. Si no, le he hecho a Macetita. Le he hecho a Macetita, que está por ahí, papá. Es bolígrafo. ¿Vos qué tal bolígrafo? ¿Qué es lo nuevo de Sorro Viejo? Pues mira, estamos bien contentos. En realidad, todo surgió básicamente de sorpresa porque con el éxito que tuvimos anterior, ahora arrancamos de nuevo y el cariño ha sido el mismo. Está todo corriendo. ¿Pero cómo fue eso? ¿Se llamaron otra vez o casualmente estaban jugando baloncesto y llegó uno y llegó el otro y llegó el otro? No, 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 no. No se falta un centro, llegó el baterista. En una noche de luna llena, él hizo... Y llegaron todos los ojos allí. Sí, fue algo bonito. Fue una llamada que nos dimos. Hace tiempo que no nos veíamos. Abrimos un grupo de WhatsApp ahora. De WhatsApp de todo. Nos juntamos por Facebook. Arrancamos en el 2015 y de repente en el 2016 decidimos hacer la canción de Viene Boricua. Como tú bien dijiste, para animar a todos los boricuas a echar para adelante, a las cosas positivas, a resaltar lo positivo y lo bello de esta isla. Y obviamente, pues, todo está surgiendo mucho más rápido de lo que esperábamos. Estamos planeando ya una gira en los municipios, en diferentes municipios del área oeste. Tenemos tal vez un concierto masivo para octubre. Y está todo surgiendo hoy. O sea, Puerto Rico lo quiso, así que aquí estamos. Y su presenta de vuelta porque Puerto Rico necesita más rock. ¡Eso es! Muy bien. Y más morsi, y más morsi, escribiendo canciones. Y vas a cantar después de la pausa. Eso es así. ¿Ah, sí? ¿Vas a cantar después de la pausa? ¿Seguro? Para un momento, para un momento. Tú no me dijiste que ibas a cantar, eso me tienes que dar chavo a mí por eso. Bueno, chicos, para cantar aquí gratis para todo el mundo no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Cómo que no, papá? Si yo estoy manejándolo. Mire, yo no quiero hablar más con usted porque usted es un puerco. Vamos a ir a una pausa. ¡Ay, un puerco! Vamos a ir a una pausa, regresamos en breve porque tenemos en vivo a Zorro Viejo. ¡Zorro Viejo! ¡Zorro Viejo! ¡Zorro más grande! ¡Woo! ¡Esto gana no gana va a los ríos, Puerto Rico!